buen día chicos, espero que estén muy bien en compañía de su familia aquí saludándolos desde mi hogar y vamos a tener nuestra clase de formación católica, por lo cual les pido que unamos nuestras oraciones por favor in nomine pater et fili spiritu sancti amén ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor, amén muy bien chicos, vamos a dar seguimiento al tema donde nos quedamos el tema será la Virgen María modelo del cristiano nuestro aprendizaje esperado será identificará a María como una ayuda para cumplir con su misión y ser fiel a la amistad con Dios aquí tenemos algunos ejemplos de de María en sus distintas advocaciones por excelencia pues tenemos a la de la de Guadalupe, la de nuestro país y nuestro continente y tenemos otros ejemplos algunos tal vez los conozcan otros no y son son imágenes muy 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 hermosas bueno como primer punto es la primera discípula de Jesús aquí tenemos a María el primer punto es que es la cristiana perfecta en el Antiguo Testamento disculpen en el Nuevo Testamento no se habla de María de manera biográfica recuerda que María es totalmente humana como tú y como yo nació de su madre engendrada por su padre pero desde ahí Dios ya tenía una visión muy especial tenía un un poder un poder sobre de ella el cual pues todavía no no lo sabía hasta su momento entonces nuestro primer punto es que es la cristiana perfecta ¿por qué? porque siguió a Jesucristo fue fue obediente fue este perseverante y y no cuestionó ¿por qué insisto en la parte de que es humana? bueno porque nosotros somos humanos y tendemos a cuestionar te dan una orden una indicación y no la hacemos pues María a diferencia de nosotros siguió como si un siguiente punto es que cumplió la voluntad del Señor de nuestro Dios se le avisó se le anticipó que iba a dar vida que iba a ser esa luz que iba a conducir a Jesús a nuestro Salvador a nuestro Mesías ahí tenemos la cita de Lucas del capítulo 11 del versículo del 27 al 28 una mujer especial por supuesto dice que Dios le concedió a María unas gracias y privilegios que no recibió ninguna otra criatura si es es algo muy interesante porque María recibe estos dones recibe algo que no cualquiera lo hace precisamente por esa obediencia por esa fidelidad que tuvo a Dios son unos puntos muy importantes que debemos de saber de María tenemos que saber todo esto porque nuestros siguientes temas hacen referencia a la vida de Jesús entonces no podemos hablar de Jesús específicamente hasta no saber todas estas cuestiones de María bueno aquí están los cuatro puntos la primera es la maternidad divina la inmaculada concepción la virginidad perpetua y la asunción al cielo maternidad divina no no sólo porque porque es la madre del hombre la madre de Jesús sino porque Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo y es también la madre del hombre Dios ¿de acuerdo? inmaculada concepción porque en atención a su dignidad de madre de Dios desde que fue concebida del vientre de su madre estuvo libre del pecado original de ahí viene la palabra inmaculada sin mancha sin pecado viene de la palabra en latín inmaculata virginidad perpetua fue la madre de Dios mediante una acción milagrosa es decir que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo esto se refiere a que no no tuvo intervención ningún varón no no hubo este esa parte ¿no? de la unión hombre-mujer sino fue directamente con el Espíritu Santo lo cual es muy 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 importante recordar asunción al cielo porque pareció a Dios muy conveniente que María como madre de Dios fuese también glorificada al final de su vida significa que María llegó al cielo enterita en cuerpo y en alma es algo que Dios permitió a María siendo la madre de Dios la madre de Jesús ¿cuál es nuestra actividad? primero que nada relacionada a las imágenes que te puse en un principio ¿qué es una advocación? siguiente actividad es realizar un collage en Word, PowerPoint Powerst Paint o alguna herramienta digital referente a la Virgen María en sus diferentes advocaciones me lo van a entregar por aula 24 por favor y también lo puedes dibujar en tu cuadro acuérdate hay que poner venga tu reino el margen el título el aprendizaje esperado es muy importante escuchar también cantos de María te puse aquí tres ligas las cuales te permitirán escuchar cantos que a lo mejor no conocemos fácilmente pero es muy importante no escuchar alabanzas cantos himnos dedicados a María esto nos puede ayudar mucho a vislumbrar nuestras actividades ¿de acuerdo? vamos con el siguiente tema ya que hablamos de María ya que pasamos una parte esencial vamos a hablar de la vida pública de Jesús el tema es primeros pasos nuestro aprendizaje esperado es que asumirá que debe cumplir con su misión de la manera como Cristo lo hizo aquí tenemos nuestra cita bíblica de referencia Mateo capítulo 3 versículo 17 empezamos con el bautismo de Jesús bueno si recordamos brevemente la historia pues Jesús tuvo una vida oculta recuerda que Juan el bautista era su primo Juan era hijo de de Isabel primo prima perdón de María su madre Jesús se encuentra a Juan en el río Jordán y le dice por favor bautízame Juan le dice pues sabes que debería ser bautizado yo pero Jesús le dice no conviene que sea así como es que desde ahí ya empieza a surgir la vida pública de Jesús dice el evangelio que cuando pasó esto pues al cielo se abrió y descendió este una paloma descendía sobre él y según la cita bíblica dice que tú eres mi hijo el amado y en ti me he complacido imagínate qué maravilla no el bautismo de Jesús vamos con el siguiente punto aquí tenemos nuestra cita que es Mateo 4 del 1 al 11 así es como tú y como yo humanos también Jesús fue tentado por el demonio entonces recuerda que Jesús se fue 40 días en ayuno en total oración total aislamiento imagínate no también Jesús fue tentado según según esto el evangelio dice que se le aparece el demonio y lo tienta así como a nosotros que tenemos que hacer esto y la voz la vocecilla nos dice no hagas esto mejor haz esto vete por el camino fácil bueno pues Jesús también no tuvo la excepción entonces a Jesús se le se le tentó a que adorada a Satanás a que se tirara de un lugar muy alto para que los ángeles lo recogieran y aparte le decía el demonio este convierte estas piedras en pan entonces Jesús con toda la autoridad con todo el poder supo responder a eso estamos llamados nosotros a responder con autoridad con esa autoridad que Dios nos da ante el mal aquí vamos con el siguiente punto el primer milagro recuerdas cuál es en las bodas de Cana exactamente cuando Jesús este ya tenía a sus discípulos le invitan a una boda le invitan a unas fiestas muy muy sagradas allá en su tierra la vaya la fiesta era era bonita eran unas bodas en una región llamada Cana Cana en Galilea aquí el detalle es que el vino era bastante importante era algo sagradísimo representa la alegría representa el regocijo el momento perfecto para la boda la boda estaba celebrando pero faltaba el vino se había terminado María le dice a Jesús que el vino se había terminado y Jesús de una forma sutil le dice sabes que mujer no ha llegado mi hora y fíjate como María aún así intercede no se pone insistente no se pone a discutir con Jesús pudo haberlo hecho pero no no fue así María fue fue fiel supo cómo responder simplemente les dijo a los a los de la servidumbre hagan lo que les diga recordamos ¿no? que les dice a ver llenen esas tinajas con agua y ellos pues no creían al final vio que se se transformó en vino y miren es una gran maravilla nuestro siguiente punto es ¿por qué Jesús hace milagros? ¿tú crees en los milagros? puede ser que sí puede ser que no a lo mejor que tenemos un concepto de milagros que queremos ver fenómenos naturales que respondan ante nuestras dudas no lo sé es válido decir también no, no creo en los milagros Dios permite todo esto y bueno ¿por qué hace milagros? primero que nada son signos o señales que son muy importantes manifiestan que con Jesús ha llegado el reino de Dios nos están preparando nos están anunciando un reino un lugar muy importante manifiesta su amor y misericordia el amor la piedad las buenas intenciones de Dios hacia nosotros a través de Jesús y muestran que Jesucristo es Dios el Dios vivo en el Hijo recuerdas que hubo varios milagros cuando es la multiplicación de los panes cuando resucita a Lázaro o cuando le devuelve la vista al ciego y puede haber milagros patentes en nuestra vida puede ser hay milagros registrados incluso estos aspectos son muy muy estudiados cual sea la actividad realizarán una hoja de manera digital un cómic de las cuatro etapas que acabamos de ver los cuatro subtemas los primeros pasos lo puede ser en tu cuaderno lo puede ser en Paint como tú gustes como sea más cómodo y pues hazlo con calma hay tiempo se te dará tiempo se te dará lo necesario para hacerlo bien así que pues a trabajar chicos espero que que haya quedado claro yo estoy en línea de nueve a una de la tarde cualquier duda ahí estaré en aula veinticuatro para resolver dudas espero estén muy bien chicos paz salud bienestar en sus hogares y recuerda cristo ha resucitado así que felices pascuas desde mi hogar les mando un fuerte abrazo que dios los bendiga y hasta la próxima chicos cuídense gracias Gracias.